bonjour y bienvenu sur hola la lingua por aprender le francés bueno que tal todo ya llega el fin del año entonces vamos a hablar un poquito de esto en este vídeo empezamos bueno entonces pues si vamos a ver y os quiero desear un feliz año nuevo que se dice bonané en francés vale porque va a ser el último vídeo antes de 2017 entonces pues bonané de acuerdo y pues como se dice feliz navidad se dice joyeux noel de acuerdo cuidado con la pronunciación jua jua como u a en español jua jua y yo un poco como el llamar j jua y yo con la boca así jua y yo noel ya sé que es un poco difícil pero bueno no pasa nada vais a pasar una navidad excepcional bueno pues eso donc joyeux noel y bonané es lo primero segundo muchísimas gracias ya somos casi 70 mil seguidores en el canal de youtube hay un montón de gente que viene a visitar la página web y en mi otro canal donde hablo solamente en francés sabes que tengo otro canal para un nivel un poquito más elevado que puedes visitar por supuesto se llama francés avec pierre y pues en este canal estamos a 100.000 casi casi 100.000 así que pues muchísimas gracias merci merci beaucoup estoy súper contento súper contento y sobre todo pues si puedo ayudar a la gente para que aprenda francés genial de acuerdo bueno otra cosa que hay mucha gente que me pregunta pierre vas a hacer ofertas de fin de año como el año pasado pues sí ok va a haber ofertas normalmente del 25 ok el día de navidad hasta el 31 ok la última semana durante las fiestas de acuerdo así que aquí va a haber rebajas de los cursos así que hay que aprovechar de acuerdo no voy a hacer otro vídeo para anunciarlo así que pues te lo pondré en la página web por ejemplo y lo pondré en el facebook de acuerdo vale que más pues en 2017 va a haber algunos cambios por ejemplo la página web de hola la lengua guión blog punto com va a cambiar un poquito no sé si has visto pero normalmente ya ha cambiado la página web de francés avec pierre justamente pues ya la hemos puesto mucho más bonita y más moderna así que normalmente haremos lo mismo con hola la lengua de acuerdo y pues voy a seguir poniendo vídeos poniendo gramática poniendo de todo tengo muchas ideas además así que pues eso además va a salir dentro de poco otro curso nuevo para aprobar el examen del delf b1 en francés hay tierra y ya un curso para aprobar casi seguro el examen del delf b2 y dentro de muy poco va a salir otro pack de para el b1 de acuerdo así que pues eso si te interesa estará normalmente en la página de francés avec pierre de acuerdo y bueno pues nada más será un pequeño vídeo para nada más que esto deciros merci beaucoup vous souhaitez de bonfait donc joyeux noël y bonne année y puedes deciros que va a haber eso sí ofertas durante una semana y nos vemos en 2017 merci beaucoup et à bientôt salut ! a 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